Nosotros no teníamos lista de oposición en el Departamento General Roca. Este es el tercer mandato que ya, bueno, voy como Secretaria General en mi caso. Cambiamos nuestra compañera adjunta, ahora es la compañera María Eva Salegas. Sandra igual sigue estando, ella va a estar en la parte de Acción Social y como delegada del Departamento del Suplente. Y muchos de los compañeros que venían formando parte del Consejo también siguen estando y se han incorporado nuevos compañeros que han sido comenzados como delegados y que, bueno, con el tiempo ahora se van incorporando también al Consejo o como delegados departamentales. Graciela, seguramente es un aliciente no conseguir más del 90% de los votos, ¿no? Sí, realmente. Bueno, el porcentaje de votantes fue muy variable de acuerdo a las distintas localidades. Hay localidades que hemos tenido el 80, el 70. Las localidades más grandes como Huínca, Villa Huidobro superamos el 50%, pero realmente del total de votantes hay mucha gente que viene y que incluso está en el padrón, que pertenecen a General Roca y que a lo mejor están viviendo afuera. Hay muchos casos que hemos estado corroborando y que, bueno, por ejemplo, viven en Córdoba o viven en La Plata, hay gente en Mar del Plata, pero siguen afiliadas. Obviamente que esas personas nos contábamos con que pudieran venir a votar. Pero la verdad que una muy buena elección y en nuestro caso, bueno, muy contentos porque la mayoría hemos obtenido el 91%, como vos dijiste, de los votantes. Así que, bueno, para nosotros también, más allá de que éramos lista única, está bueno que nos apoyen, digamos, también en una forma de sentir que uno... Sí, de ratificar un poco la gestión. Exactamente. Y, bueno, a nivel provincial, como vos decías, logró en las 26 departamentos y casi un 70% para Junta Ejecutiva Central, que tenía así dos listas opositoras, que eran la pluricolor y la fucsia. Bueno, María de Bac, ¿cómo empezaste en esta nueva gestión? Un poquito, ¿cuál es la expectativa? Bueno, yo creo que la expectativa es continuar trabajando en la misma línea que venimos trabajando. Yo vengo a hacer dos gestiones con este mismo equipo. Participando en otros roles. En otros roles, exactamente. Y, bueno, nosotros vamos a seguir, por supuesto, en la lucha por la defensa de los derechos de nuestros compañeros docentes. Creemos que los trabajadores organizados es la única forma en que podemos llegar a ir haciendo conquistas de nuestros derechos cada vez más. Y, bueno, esto, continuar en la misma línea, receptando las demandas, que son permanentes de todos los niveles, de todas las modalidades. Y, bueno, en el departamento que es bastante, diríamos, disperso y con muchas demandas permanentes. Y en un contexto bastante complicado al actuar, ¿no? Difícil, difícil, porque los sindicatos están muy en el ojo de la tormenta. Y, bueno, nos faltan razones para que sea así, pero nosotros también podemos decir y dar fe y cuenta de que nuestra WPC se puede dar el lujo a decir que es una WPC que presenta los balances a su... presenta el tiempo, forma, a sus compañeros los discute con la oposición. O sea, es muy transparente. Así que, bueno, de eso también tenemos cierto orgullo. Así que, bueno, sí, una época difícil para estar en el sindicato. Así que, bueno, sí, vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina